Se acerca la esperada noche del 31 de octubre, una ocasión dedicada especialmente a ellos, a los niños en nuestros hogares, quienes junto a sus padres buscan tener el mejor disfraz, pero muchas veces sin tomar conciencia del peligro de alguno de ellos. El llamado que nosotros hacemos como institución es a la responsabilidad en el cuidado de los menores y también la responsabilidad al momento de adquirir todo este tipo de productos que pueden ocasionar ya sea un accidente de incendio o en otros casos la intoxicación de los menores que lo utilicen. La rotulación de los productos que tengan una procedencia identificada y por otra parte también que sea el comercio formal en donde se comercialicen, valga la redundancia, este tipo de productos. Durante la mañana, la BOCA realizó algunas demostraciones de algunos de estos productos que utilizamos para estas fiestas. Elementos como vemos en la parte posterior sobre la mesa, que son máscara y diversos elementos que pueden provocar algún tipo de daño físico al niño o lisillanamente también a los papás, hay que tener claro que aparte del daño físico que ellos pueden provocarse por estos elementos también podemos encontrarnos con la muerte de algún niño, producto de la asfixia que pueden provocarse al introducirse a la BOCA elementos pequeños que tengan algunos de estos elementos. Los disfraces de máscara o capas, vestimentas en general que se utilizan en este día de Halloween, puesto que estos pueden ser altamente inflamables, por cosas de segundos o un pequeño contacto con una chispa o con fuego directo puede provocar en segundos una quemadura inclusive de tercer grado. Maquillaje, el cual puede contener metales, metales pesados que pueden ser tóxicos para la piel, sobre todo para los menores de edad puesto que el espesor de la piel es diferente de los niños que de los adultos, puede provocarse una irritación, una dermatitis. Fiscalización que se aumenta en este periodo con el objetivo de prevenir la venta de productos tóxicos e inflamables que puedan generar algún daño a los niños y niñas que lo utilicen. Un llamado a todos los padres que compren los productos en lugares autorizados.